¿Qué te pasó? Me negaron un chili dog porque no fui invitado a esa fiesta y como que mi mamá le dio mucho sentimiento y coraje y a mí, no me traumó, pero sí, sí, durante mucho tiempo recordé esa escena. A ver, pero... ¿Fuiste a una fiesta? Sí, las fiestas que me hacen a mí, una disculpa, voy a sonar a lo mejor bien, pero eran las más grandes de la colonia. Vamos, cabrón. Eso, cabrón. Y soporte. Entonces, todo el mundo iba aunque no estuvieran invitados. Era la verbena de la colonia. Del municipio. El municipio se hace cuenta que el alcalde había abierto su casa. De hecho, acabo de subir unos fragmentos de mis fiestas en VHS. Lo recuperé de VHS. Y sí, era mucha algarabía y mucho... Sí, preparar todo, desde las invitaciones, todo. Entonces, todos iban a mis fiestas, aunque no estuvieran invitados. Y mi mamá y mi papá siempre no. Denle a todos. Ok, parejo. Parejo, chilido, gelatina y pastel. Refresco. Refresco. Mi tía Leti, que presenta, le mandó un saludo. Cuando era mucha gente, partía las rebanadas. Bueno. Todos tenemos una tía que hace rendir el pastel. Parecía tortilla. Ok. Ya estaba delgadita, pero veía más gente y la delgadita todavía a la mitad. A la mitad. Todos tenemos una tía que hace rendir el pastel. Entonces, pues todos iban, todos... Convivían. Te gustaban. Sí, sí. Entonces, una vez, pues no me invitaron a una fiesta de unas cuadras más adelante. Qué mal pedo. Qué mala onda. Entonces, pues estaba un show y a mí siempre me gustaba ver los shows. Siempre. Como que sabía que por ahí iba a ser el atolaje. Yo dije, ma, voy a ir a ver el show. Mi mamá, no, no te invitaron, no vayan. Total, me descapé. Me voy a ver el show y pues como niño se te hace agua la boca ver el chili dog y el pastelito y la gelatina. Entonces, pues ahí me quedé sentado y dije, ahorita. Me van a ver el chili dog. Porque estaban repartiendo uno a uno. Uno a uno sentados. Ajá. Entonces, sigo yo y me dan el chili dog. Ándale, muy bien. Sí, el plato. Y viene atrás la que estaba repartiendo el refresco que era la mamá de la fiesta y me dice, a ti no te invité y me lo quitan. A la madre. Me quitaron el chili dog de la boca. O sea, de tenerlo ya tú. Y ahora hago un millón de chili dog. Oye, güey, lo que más la onda de la señora, pues cómo se va a poner con un niño así, por un chili dog. Yo tenía Gil siete años, seis, siete años, me quitó el chili dog y claro que me fui llorando. Aparte, siempre he sido de buen diente. O sea, yo creo que por eso te lo quitó porque te va a meter tres o cuatro. O sea, el sentimiento de que te lo quiten y aparte que se te antoja algo, ¿no? Claro. Y lo oír hasta con tu papá. Con mi mamá llorando y resulta que esa señora era compañera del trabajo de mi mamá. Pero no sabía mi mamá porque como que no convivía tan allá. Era de unas cuadras más lejanas y no sé cómo estuvo la onda que se dio la oportunidad de que vinieran los hijos a mi fiesta y mi mamá como quiera les dio chili dog. Que yo ya de grande digo, ay mamá, pues lo hubiera dicho ahora no, pero no. Es el ser buena onda. Pero ahorita que hablas de eso, si hay gente gandalla que agarra dos, tres chili dogs, sobre todo en ese tipo de fiestas. No, en los salones también.